¿Escocia debería irse o quedarse en la Unión Europea? La respuesta de los escoceses a esta pregunta es muy particular. Vamos a empezar el viaje en el Castillo Gordon, en el norte de Escocia. Hoy es un día muy especial. La gente de toda la región de Moray está reunida. Miles de personas vienen aquí para ver los juegos de la región de Tierras Altas. Es el gran evento del año en esta área. Los escoceses se divierten y luchan en diferentes competiciones, que van desde lanzar una piedra pesada y un martillo a la lucha del Tira y Afloja. Los británicos están luchando. La mitad de ellos quieren permanecer en Europa y la otra mitad quiere irse. Tengo la impresión de que el voto de los escoceses podría ser decisivo. Del 60 al 75% de los escoceses están a favor de permanecer en la Unión Europea, como estos jóvenes miembros de un grupo de música folk llamado Foddering About. Yo creo que Escocia no quiere dejar la Unión Europea. La mayoría de los ingleses votan por los partidos conservadores y quieren irse de la Unión. Así que si el Reino Unido se va, habrá un poco de tensión y Escocia se irá del Reino Unido también. Si nos vamos de la Unión Europea, nos vamos también del Reino Unido. Ahora vayamos a Macduff, una pequeña ciudad portuaria en decadencia. La mayoría de los pescadores están enojados con la Unión Europea, pues las cifras disminuyen desde hace décadas. Mucha gente joven se ha ido de la ciudad. Ross Cassie culpa al gobierno del Reino Unido de la decadencia que hay en este lugar y dice que Londres, ayudada por Europa, decidió abandonar la región. Ross es miembro del Partido Nacional Escocés, por Independiente y por Europa. El impacto de la financiación de la Unión Europea aquí en Macduff es evidente. La grada que se ve detrás de mí hace años fue financiada por la Unión Europea. Si el Reino Unido decide que quiere irse, retirarse de la UE, esos proyectos de financiación ya no estarán disponibles. Y ciudades como Macduff y otras pequeñas comunidades en Escocia seguirán decayendo en vez de prosperar, como debería ser. La gente de Macduff tiene planes para activar el puerto. Esto podría favorecer la industria naval y crear puestos de trabajo. La gente no cree que el gobierno del Reino Unido dé el dinero necesario para un cambio estructural. Sin embargo, Europa podría hacerlo. La gente de Escocia se enojaría, y con razón, si llegan a ser arrastrados fuera de la Unión Europea en contra de su voluntad por parte del resto del Reino Unido. En consecuencia, esto daría lugar a más conversaciones que ya se han tenido en Escocia acerca de nuestro lugar dentro del Reino Unido. Los paisajes de la región escocesa de Tierras Altas están llenos de castillos históricos y destilerías. La historia de la familia de John Harvey Macdonald está ligada desde 1770 a la producción de whisky. John aprendió todo sobre el comercio del whisky cuando se fue a vivir a China, donde vivió durante 20 años. Regresó a Escocia hace poco tiempo, y como muchos empresarios, está en contra de salir de la Unión Europea. Tenemos un negocio muy grande. Alrededor del 80% de nuestra empresa tiene presencia en China y Taiwán. También tenemos un mercado creciente en Europa y América del Norte. Nuestro mercado es el mundo. La Unión Europea es muy importante y forma parte de esto. Gracias a los acuerdos europeos de libre comercio, las empresas que hacen exportaciones venden sus productos con mayor facilidad, generando beneficios y más empleo. Este es el argumento principal de David Frost, ex diplomático británico y negociador comercial de la UE. En la actualidad es el director de la asociación de whisky escocesa. Alrededor del 40% de nuestras exportaciones van a Europa. Si dejamos la Unión Europea, vamos a tener más obstáculos administrativos. Si hay un Brexit, vamos a perder el acceso a los acuerdos de libre comercio de la UE. El Reino Unido tendrá que renegociar sus propios acuerdos, y eso va a llevar tiempo. Nuestro interés es ser parte del mercado con la menor cantidad de barreras posibles. El mercado común europeo y los tratados de libre comercio nos brindan esto. ¿Por qué querríamos salir de esto entonces? Ratas y violencia. Hasta hace unos años, esta era la cruda realidad en esta parte de la ciudad de Glasgow, llamada Los Gorbals. A finales del siglo XIX, esta zona se volvió muy peligrosa. En los años 60 y 70 del siglo pasado, los proyectos de urbanización no lograron generar un cap. Estos escombros son todo lo que queda de lo que se llamaba Norfolk Court, un edificio de 24 pisos destruido hace tan solo unos días. El concepto actual de la vivienda social es completamente diferente. Los edificios son de alta calidad, poseen patios seguros y suficiente espacio para que los más pequeños se diviertan. Catherine y Michael nos invitaron a su casa. Ellos aún recuerdan los problemas que tuvieron en el pasado. No se puede tener a 200 familias en un mismo edificio. Cuando tus hijos crecen en un lugar rodeado de drogas, alcohol y peleas entre pandillas, es muy fácil para ellos caer en eso. Es mucho más beneficioso contar con los fondos de ayuda de la Unión Europea para la rehabilitación de esta zona. Es algo muy bueno. El abuelo de Catherine era de Bélgica. Uno de sus bisabuelos era francés y el otro alemán. Además, la familia tiene raíces irlandesas. ¿Cuál es su opinión sobre Europa? No nos vemos como escoceses solo porque nacimos en Escocia. Nosotros somos europeos. Me siento muy orgullosa de ser europea. Creo que sería bastante tonto que el Reino Unido dejara la Unión Europea. Muchos escoceses están convencidos de que Europa tiene en cuenta a la clase trabajadora. Europa comparte y es solidaria. El Banco Europeo de Inversiones ha anunciado que va a invertir más de mil millones de libras en vivienda de interés social en el Reino Unido. Eso equivale a 3.000 millones de euros, un monto que podría financiar alrededor de 20.000 nuevas viviendas. El dinero del Banco Europeo de Inversiones ha sido de gran ayuda, pues es una subvención estable con una tasa de interés baja. Existe un vínculo entre la voluntad que tiene Europa para apoyar a las comunidades más pobres y el dinero que obtenemos de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones. El vínculo es absolutamente claro y esperamos que se mantenga porque, si no es así, no sé de dónde podríamos conseguir este tipo de financiación en el futuro. Vamos a terminar nuestro recorrido en donde empezamos los Juegos en el Castillo Gordon. El futuro de Europa está en manos de los escoceses. Ellos podrían hacer oscilar el voto del Reino Unido por el Brexit. Ah, y por cierto, el ganador de hoy es el hombre más fuerte de Escocia, Lucas Venta, que vino de Polonia.